Hola amigos de YouTube, soy Juan Antonio80 y estamos aquí en nuestro juego Truth and Trailer que lo habíamos dejado un poquito apartadito y venga, vamos a intentar terminar lo que nos queda, que nos queda poco ahora que tengo menos vicio porque como he dejado un tiempo el juego a esto porque he estado con el farming simbolito, como sabréis que no haya visto y que no, pues bienvenido mira, ahí está los tractores del farming como caminero harán entregas de todo tipo de cosas toda carga tiene valor, así que bien, tractores, que entreguen en tu granja de tu amigo una granja de tu amigo, anda, espera, te vamos a ver aquí yo que tengo que meter camión de culo ahí anda que voy a empezar yo bien el vídeo venga, pues nada voy a quitar sensibilidad voy a quitar sensibilidad porque son los tractores los los deus, ¿no? vamos a ver vamos a intentar aparcarlo, ve hay una granjera hay una granjera hay una granjera también esto ahora me mira por atrás de verdad es que tengo ahora un poco vicio si hacer un perro vaya corriendo así que lo voy a poner de afuera me parece que era el botón ALT si y vamos a conducir de aquí bueno venga, vamonos Leo vamos a manejarlo de culo creo que no venga tío, Juan Antonio que tu puedes este camión este camión era de de los más modernitos tío me cago en la madre venga hombre así y ahora lo miramos para acá vamos a ver vamos a darle la vista un poquito para atrás creo que vamos bien a ver ahora supuestamente pero habría que meterlo de morro no o sea de culo no, 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 así no lo vas a meter no te van a calar cigarro que se me consume a ver a ver ee 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 que te vas a cargar todo mi esfuerzo tío tío pero si es que eso eso está súper estrecho a ver, a ver, mira si es que no, vamos a meter camión ahí, no vea a ver eso es una farola a ver, en camino lo que me esté viendo dirán pero pringao, métete a tal sitio a ver no puede ser tío, aquí no va a nada la de oro ni la de ni nada es que esto es súper difícil es que esto es súper difícil ahora ponemos derecho el camión, lo vaya doblando y ahora vamos enderezando y un pene de toro para mí yo como meto eso ahí chiquillo dale, dale pa'lante vamos a ver yo sé que a lo mejor la vista esta no les gusta a ustedes pero que yo, es que no hay manera de ver a ver un poquito a poco jode voy a darle poquito a poco, no me voy a darle la esquina ahora ponemos derecho el camión ahora por lo derecho ahora un poquito pa'lante pero muy poquito eh ahora pa' atrás ahora damos un poquito pa'lante yo creo que lo vamos a meter sin darle eh ay ay ya es mío, ya es mío cuéntamelo, cuéntamelo por favor buena muy buena tío, mira pues al final ha empezado bien bueno tenemos la del bronce bueno tenemos la del bronce vamos a ver la siguiente a ver que cada vez se pone peor vamos ya que son las últimas podríamos mover los dos remorques al muelle de carga para que pueda ser preparado para el envío de mañana vale esto supuestamente debe ser fácil si vamos a intentar hacer una cosa lo vamos a enganchar dale pa' atrás chiquillo así lo puedo enganchar así lo puedo enganchar a la T si, si puedo vale vale lo traemos pa'ca ya nada pa' atrás yo creo que te dan una de acá y otra de arena eh vale, le damos a la T uno desenganchado estoy dando poquito a poco van a dar a colarme acelerando y no me va a pasar como la otra vez que le pegue un porrazo no, un poquito más pa' atrás un poquito más pa' atrás vale ya es mío ahora salimos recto por aquí vamos a pegar todo lo que podamos vamos a pegar todo lo que podamos y al resto ahora pa' atrás yo creo que ya está, esto ya está, está hecho tío buena buena si a tío me da hasta plata tío o sea, ahora salió una buena, una misión buena o sea, una mala, una buena y ahora verás tú la chunga ahora será la chunga, ¿no? tu compañero Mike tu compañero Mike ya vuelve Mayada por culo vuelve a llegar tarde otra vez de manera que coge su remorque y ponte en su lugar para estar listo para ser cargado vale vale no me diga que tengo que coger los dos vale, nada, Mike en tu padre me cago, Mike en Mike no cobrará este mes, me lo llevaré yo todo el cerdo vale vale, venga, dale pa' atrás no mala mierda pa' mi a ver, estoy mirándole a esperar el retrovisor un poquito más un poquito más vale estos son de los remorque estos chungos esto habrá que meterlo en plan guay no hostia, es que no se ve una mierda, tío yo aquí para aparcarlo como esto, tío a ver si es que no maldito Mike ay yo estaba mirando, digo, seguramente le voy a dar a ver a ver, vamos allá que Mike es un cabrón, tío maldito maldito cabrón vale un poquito más pa' atrás vale, ya es mío ahora sí nos vamos a ver aquí tenemos que pegarnos es que no hay sitio, tío es que no hay sitio, tío, para girar bien no puedo abarcarlo es que no hay es que no hay por ahí me dan este juego que no puede ay Mike, tío por culo me vas a dar, tío vea tengo que meterlo primero en este lado vea ahí eres un bastardo es que aquí, tío, debería, debería de coger es que no, es que no es que no tengo sitio y no puedo alejar la cámara, tío yo sé que me habéis dicho muchas veces que lo haga desde adentro que se ve mejor y tal y cual, pero pero es que tío, es que eso es una maniobra ahí que te caga, vamos hay que meterlo de culo el camión ahí con las cajas y toque ahí, vamos, que es horroroso, no? vea, le voy a endiñar al camión, como sigue así, le endiño yo no he visto una fábrica con tanta mierda por delante enfrente de un muelle aún vea, no puede, no puede algo está dando ahí una caja de de, de, de de kriptonita no anda o qué? vale, vamos a tener que hacer millones de maniobras, a ver joder, tío, que no es normal, vamos, que no es normal, que no es normal, no es normal aparcamiento ese, tío vale, y si lo meto al contrario o sea que es algo, pero te vamos a hacer una cosa vamos a hacer una cosa vale, meterlo de aquí para allá a ver lo que digo yo, ¿verdad? bueno, primero tengo que salir de aquí me voy a cagar en las cámaras, tío el de los coches dirá me cago en tu padre aunque me cago y soy yo en el camión vea, ahora hay que hacer la maniobra, voy a ponerlo derecho para acá a ver si sale ahora a ver si sale ahora si hubiera los camineros de ayuda del trabajo me diría, ve, esto es lo que sufrimos nosotros cada día a ver si va, digo, veas otra cosa, bro, voy a ponerlo lo más centradito posible yo, que no dobles tanto, tío venga, vamos como dobla tanto, tío venga, dale para adelante, que me pone nervioso vale, vamos bien y ahora lo que tenemos que hacer es ponerlo un poquito derecho venga, dale vale tu puto camión está aparcado me cae con ti, me cae con ti vale, aquí habrá que hacer lo mismo porque por el otro no tenemos espacio, pero por aquí sí venga, a ver vale, vamos a poner todo en la cámara porque me pongo nervioso que creo que le voy a dar algo entonces me voy a ver agresivo no, tío mira, que te den por culo, tío con una mierda de cajas me va a penalizar, tío que las cajas esas no valen para nada si no, no estarían ahí esperamos, no voy a darle nada, voy a intentar no darle nada voy a intentarlo rápido, pero no le voy a dar nada bueno, a nada que no sea ese coche que le da ahora ahora se va a hacer montar remosque es que o se embala mucho el camión este tío o no hace nada, o sea acelera poco vale, ahora vamos bien supuestamente debemos de ponerlo derecho, a ver veis tío, si es que me estaba saliendo bien pero que coño que me quiten la penalización por una caja asquerosa de mierda que eso no valdrá ni para nada a ver, ya puedo poner la vista esta, que ya veo bien una caja de mierda, vamos ustedes me la dais por buena, eh yo os conozco, yo sé que me la vais a dar por buena, vamos pero vamos, una caja de mierda, vamos vaya a ver ustedes la caja, que esa caja es que no vale para nada, vamos si la tiene el tío ahí en el muelle y todo tirado en la esquina, ve, eso no vale para nada a por culo siguiente tarea, vamos a ver lo que es ve, vas al vértigo que es una letra tan chiquitita, ustedes lo vayan a ver en grande, pero yo lo veo en chiquitito vas a tener un día atareado como que el otro día ha sido fantástico primero entrega el remorque en la zona de carga luego mueve otro remorque a una zona de carga diferente para que pueda ser cargado con artículos de tu siguiente trabajo vale o sea, este cambio debo meterlo allí bien vale, y después de coger ese y engancharlo allí muy bien entonces, para meter primero este de aquí que está mirando el mapa lo que tenemos que hacer es coger, venirnos para acá vale oye, la luz se puede quitar o no? si venirnos aquí al muelle y y empezar a traer, a llevarlo para allá que no veo una mierda, eh ve, le he dado al camioncito mira que es grande, eh venga, vamos apagada lo coño ostia, que me queda que cerran que no había visto yo bueno ahí, 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 theme, 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 theme uno debo otro ves flipado tío vale, me va muy bien vamos a sumar la cabeza está aquí tío, si está ahí al lado no, no vamos bien, no vamos bien puto remor que tío y donde está el remor que ese tío no, que aparece y después desaparece no entiendo pues el remor que ese es que no veo yo el remor que bueno, por lo menos este lado sí lo veo vamos a pegar un poquito para allá a ver si voy bien, estoy ahora mismo callado porque estoy concentrado adelante no veo nada pero bueno, vamos a arriesgar vale, vamos a poner la vista adelante y aquí ya puedo aparcar bien habrá que hacer una poquilla maniobra pero bueno vale, vamos a ponerlo para acá puede ver lo he hecho del primero del tirón del principio pero bueno yo soy así de tonto el del muelle dirá anima que te va a cargar el muelle es que al final voy a tener que hacer otra vez maniobra tío voy a cagan todas las maniobras venga vamos estaba bien tío estaba casi metido ya ahí eh, 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 camión robo venga, venga, doblar el volante quédamelo por válido tío no tío es que no me lo puedo creer tío es que no me lo puedo creer, que no que no, que no voy a intentar ir no darle, no darle, no darle pero ahora lo pongo a la primera digo eh vete a tomar por culo mamú a ver dónde está este déme aquí un derrape ahí está ahí está vale, este ya es mío vale vale, a ver si ahora sale bien, a ver la cosa no, 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 no no te acelere tú tanto, chaval aparte esto es el lado chungo no va a poder ser eh, no le voy a darle al camión vamos a hacer que vamos a alejarnos un poquito si mete la primera el muñeco hay que salir hay que salir un poquito recto, ahí va como no le da el camión ahora gira para acá un poquito para allá ahí mirando los espejos retruisaris un poquito ahora para adelante si quiere el coche o sea el camión y ahora un poquito atrás lo ponemos derechito ya le habrá que enderezarlo pero bueno aquí ya se puede enderezar mejor venga venga la primera si dale a que es una palanquita vamos que estos eran todos automáticos este supongo yo que no serán de los antiguos vamos vete a pegarle un peo a una lata tío tú te crees que no como oye que está doblado o que no tengo yo los ochucos todavía ahora venga hombre tío no le he endiñado mira por poco no le he endiñado venga siguiente tarea siguiente tarea es necesario aparcar con precisión aquí aparca los camiones para que se puedan cargar los contenedores ahí no hay límite o sea no hay tiempo que perder no hay tiempo digo yo no hay tiempo que perder así que empieza ya bueno pues chavales pues nada pues yo creo que ya los vídeos aquí ya nos veremos más en otro capítulo más de este de truja en trailer que ya nos queda ya bastante poquísimo nos quedarían si nos quedarían ya una dos tres cuatro cinco seis siete y nada pues espero que les guste el vídeo que los votéis si os gusta y ya nos veremos más en otro vídeo más de esto de estimuladores o de otro juego venga chavales chao un saludo que la chavales un saludo que la chavales quedó y e ti ¡Suscríbete!